Cuando Camilo y yo empezamos, yo no sé qué tan bien lo manejé, yo iba todos los domingos a la iglesia y yo no le daba la opción a él, yo de una vez decía, no, los domingos vamos a la iglesia, no me importa, los domingos vamos a la iglesia, y él obviamente, tan bello, iba a la iglesia, a él le encantaba. Cuando yo oraba de chiquita para pedir, porque yo siempre pedía por mi futuro esposo y pedía cosas muy específicas, y yo le pedía a Dios que yo quería un esposo cristiano y que me hiciera crecer muchísimo espiritualmente. Bueno, ya él sí cree lo mismo que yo, pero algo que me fascina es que él tiene una relación preciosa con Dios, y yo siento que yo también.